Buenos días, vamos a revisar cómo registrarnos en la página de App Inventor. En este videotutorial veremos cómo hacerlo todo desde el principio. Y aquí tendréis disponibles todos los videotutoriales en aulapp.blogspot.com Desde aquí, como podéis ver, es una página que he habilitado para ir poniendo todos los tutoriales y para ir haciendo un seguimiento de las tareas y poder preguntar todas las dudas que tengáis. Aquí a mano derecha aparece mi dispositivo Android, que lo voy a utilizar más que nada para mostraros qué tal funciona la aplicación AI2 Companion, que es la que comentaba en el post anterior, que se utilizaba mayormente para testear directamente todos y cada una de las aplicaciones que nosotros estemos haciendo directamente en el móvil. Por un lado, lo primero que tenemos que hacer paso a paso es abrimos una ventana del navegador y escribimos la dirección AI2.appinventor.mit.edu Está la dirección directa, que ya la podéis guardar en favoritos, de la página directa de la aplicación App Inventor. La primera vez que accedáis os va a poner un mensaje tal que este, que os pedirá que si ya tenéis una sesión abierta con alguna cuenta de Gmail o similar, si queréis asociarla directamente esa cuenta con App Inventor. No es necesario registrarse de ninguna otra manera sino obteniendo una cuenta de Gmail. De esa manera es tan sencillo como iniciar sesión con esa cuenta de Gmail en la página web de App Inventor y ya una vez que eso ya no nos lo volverá a preguntar. Esto solo nos lo pregunta la primera vez que lo hacemos. Si tenemos distintas cuentas de Gmail podemos tener una cuenta para cada una de... una para proyectos, por ejemplo, otra para proyectos profesionales, testeos y demás. Le doy a permitir para mi cuenta principal y entonces aparecerán desde aquí, desde esta web, todos los proyectos que yo tengo asociados. Bien, ahora, mientras que carga, lo que nos queda es asociar la página de App Inventor con el móvil que nosotros tenemos ahora mismo, que es el que tengo yo en la ventana que os estaba mostrando en la ventana anterior. Nos da dos posibilidades a App Inventor. Una, instalar la aplicación de App Inventor, que es conectar el dispositivo Android que es lo que voy a hacer yo, o bien utilizar el emulador de Android que como vimos en el video tutorial anterior era un poco más complicado de hacer en Linux, pero bueno, siguiendo los pasos tampoco tenía mucho misterio al hacerlo. Bien, lo primero que vamos a hacer es darle a Setup and Connect an Android Device y aquí nos va a poner las instrucciones para realizar el linkado para hacerlo. Entonces, opción que tenemos, varias posibilidades es conectar por cable, utilizar aquí el dispositivo como testeo, utilizándolo por cable, o bien con el emulador, para aquellas personas que no tengan dispositivos móviles se puede hacer, como digo, ya estoy moviendo los pasos para instalarlo en Linux, en Windows es un sencillo ejecutable que se ejecuta pulsando varias veces siguiente y ya está, no requiere instalación, y la más interesante desde luego es utilizar un dispositivo real, ¿de acuerdo? Bien, aquí se puede ver que este es mi Android, aquí aparece la aplicación a mano izquierda arriba, aparece la aplicación del Meet, vamos a picarle, y vamos a iniciarla. Cuando dispongo de conexión, le voy a dar a conectar sin conexión Wi-Fi, entonces aquí tenemos dos posibilidades, una que es conectar por código, y otra que es escanear código QR. Si yo le doy a escanear código QR, automáticamente se me va a abrir la aplicación, para que escanee el código, y voy a tener que ir a la pantalla, colocarlo delante del código que toque, y él automáticamente va a reconocer el código que le quiero dar. Vamos primero a la aplicación del Meet, a ver si es verdad, a ver si funciona, como digo, ahora mismo no tengo una conexión de Wi-Fi estable, vamos a probar a ver, y supuestamente le daría connect, que está en esta parte de aquí, si lo queremos en español, lo podemos cambiar a español antes, no pasa nada, en este caso será conectar, me vuelvo a poner el mismo mensaje, pero en español, lo voy a conectar, vía iCompanion, como decía, puede ser por emulador o por USB, vía iCompanion, y aquí es donde aparece el código, para que yo me venga con la aplicación móvil, que aquí se va a poder ver, ahí está, acerco el código al móvil, y en el momento en el que lo cuadre, él va a identificar el código, a ver, si no enfoco bien, ahí está, ahí está, va a identificar el código y lo va a enlazar, y con ese código de ahí, que lo podría haber escrito a mano fácilmente, porque como podemos ver es un código de seis cifras, tampoco tiene más, con ese código de ahí automáticamente ya van a estar linkados, el dispositivo este que tengo yo aquí a la vista, y mi Android Companion, ¿de acuerdo? Entonces, todo testeo que yo haga aquí, toda prueba que yo haga aquí, en el momento en el que yo le dé a generar aplicación, y lo esté ya probando, pues automáticamente, o dándole a reiniciar conexión, automáticamente se pasarán todos los cambios al móvil, ¿de acuerdo? Como se puede ver, y ya damos un pequeño vistazo a la pantalla inicial, aquí en proyectos tengo acceso a todos los proyectos, puedo iniciar uno nuevo, en mis proyectos, tengo todos los proyectos de app Inventor, para la gente que le guste tener todos los proyectos guardados, se pueden guardar proyectos cómodos, y se puede exportar al ordenador, y esto del KeyStore es, si acaso se quisiera, identificar los paquetes, como que yo he sido el autor de ese paquete, para luego poder actualizarlos, y que ninguna otra persona los pueda actualizar. Esto requiere un poco de explicación, y eso se verá en otro momento. Lo que sí que es interesante, por ejemplo, es en este menú de aquí, en el de generar, se puede generar código QR, para probar directamente en otro móvil, o guardarlo en formato APK, que me permite guardarlo en la SD de un móvil, abrirlo en ese móvil, y automáticamente puedes jugar con esa aplicación, pues la tendré disponible en ese móvil. Aquí, a mano izquierda, tenemos toda la paleta completa, de elementos que yo puedo arrastrar y soltar, aquí a mi aplicación, me acuerdo de poner una casilla de verificación, lógicamente no se ve, porque tiene fondo negro, ese botón sí, y cada uno de los componentes que yo vaya arrastrando, me van a aparecer aquí en este panel, que es el de componentes, y normalmente, por lo general, voy a poner un nombre genérico, seguido del mismo número siempre, correlativo. Lo suyo es cambiarle un nombre, ponerle un nombre identificativo, porque luego, cuando tenemos 15 o 20 componentes en la misma pantalla, pues es un poco lioso. Por otro lado, para cambiar, por ejemplo, las propiedades de este botón, tenemos aquí el panel propiedades, y aquí ya podemos ir marcando, si queremos, por ejemplo, que el texto esté en negrita y cursiva, que tenga una serie de tamaño, y demás. Las propiedades son distintas para cada uno de los elementos. Y ahora mismo, tengo marcado el botón, pero si marco el label 1, que es este de aquí, en vez del botón, las propiedades cambian. Un label es, ni más ni menos, que una cadena de texto, no tiene más. Sin embargo, un botón tiene más cosas asociadas, tiene unos eventos que luego veremos. Toda esta parte, todos estos componentes, como se pueden ver, hay muchísimos más, disposiciones, medios y demás, hay muchísimos, muchísimos componentes ya creados, ya realizados, que con arrastrar y soltar, ya se puede jugar con ellos. Una vez que ya, hemos montado, la parte visual, con todos los componentes que nos interese, desde el diseñador, lo que debemos de hacer es, pulsar en bloques, para añadir la lógica, de ese programa. Como podéis ver aquí, en este caso en concreto, he creado un programa muy, muy sencillo, que lo único que hace, es ir actualizando, cada vez que hay un cambio de orientación, cada vez que el móvil se mueve, pues, que automáticamente, me ponga aquí, en el texto, que aparecía, que era una caja de, un cuadro de texto, que me ponga automáticamente, esa orientación. Es decir, es un testeo de la, de la brújula del móvil, para ver si de verdad, funciona o no funciona. Del acelerómetro, vamos, para entendernos. Entonces, como digo, se puede pasar del diseñador, a bloques, conforme yo quiera, diseñador para colocar elementos, y bloques, para programar. ¿Qué funcionalidades tiene, y qué peculiaridades tiene, app Invento? Pues que se programa con bloques. Como se pueden ver aquí, un sí entonces, que es una función, if, de programación. Poniendo el cursor, en todas y cada una de ellas, nos explica, de qué trata cada una. Y como se puede ver, son muy sencillas, es arrastrar y soltar, y luego, perdón, ir colocando bloques, que encajen aquí, si una condición, entonces, hacer otras acciones. Esos bloques se pueden, hasta incluso, enlazar unos con otros, se pueden colocar todavía, uno dentro de otro, y para mover los bloques, pues los podemos mover libremente, por este área de aquí. Cuando nos cansemos, de un bloque en concreto, si vemos que ese bloque, no es correcto, lo mandamos a la basura, y ya está. Pues mayormente, estos son todos los componentes, a destacar, básicos, de la interfaz, de MeetApp Inventor. Como se puede ver, es súper sencillo, de programar. A la hora de programar, todos los componentes, que nosotros tengamos aquí, y sus propiedades, están en formato bloque, y no es necesario, para nada, escribir, ni una sola línea de texto, y si un componente, encaja, que debe de ir, pero si un componente no encaja, es que ahí no debe de ir. Aquí es una condición, por lo tanto, ese componente, esa pieza del pulgue, no encaja, pero ahí sí, eso es una acción, y ahí sí que encajaría. Aquí debería de meter, una condición, acción, como fuera. Como se puede ver, es todo, están reflejados, todos y cada una, de las funciones básicas, y, de serie, ya vienen, en app inventos, lo cual permite, ir enlazando, todos y cada uno de los bloques, y crear una funcionalidad, bastante, bastante, compleja, y como digo, todo de una manera muy sencilla, paso a paso. Pues nada, hasta aquí el tutorial, si tenéis cualquier duda, ya sabéis que en el blog, en aulapp.blogspot.com, colgaré también este tutorial, y los sucesivos, y nada, a vuestra disposición estamos. Un saludo.